El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de Servicios Públicos y Comisaría de Seguridad, a través del programa Sendero Seguro, retiró de un predio ubicado en Lázaro Cárdenas a la altura de Río Seco un total de 20 toneladas de basura y maleza. Alfredo Gaviño Hernández, coordinador de Servicios Públicos, señaló que este operativo se implementó para brindar un espacio seguro para los transeúntes que a diario recorren la zona. Metimos alrededor de 60 personas en un operativo en conjunto también con la policía de Tlaquepaque, en la cual era un, en este lugar era un refugio de gente sin hogar que estaban viviendo. Lamentablemente había gente que estaba aquí efectuando algunos asaltos o estaba delinquiendo y aquí era donde se ocultaban. Estos lugares nos sirven al momento de limpiar y nos atribuye a muchos de los proyectos que tenemos como gobierno. Uno es para crear senderos más seguros para la población, para evitar que aquí tengan focos de infección o lugares donde se puedan ocultar estas personas.